Israel Kumech está al frente de Ortopedia Moskov, una empresa que se dedica a fabricar todo tipo de objetos y prótesis para diferentes tipos de discapacidades. Sin embargo, lo que hace a esta ortopedia tan particular es el hermoso altruismo que la caracteriza, pues ha ayudado a una gran cantidad de personas con necesidades especiales, proporcionándoles objetos, prótesis y sillas de ruedas, y logrando que la rutina de estas personas sea mucho más fácil de llevar. Hoy, en entrevista para Enlace Judío, Israel Kumech, director de Ortopedia Moskov, nos habla sobre aquel judío inmigrante de Rusia que inició esta gran historia de emprendimiento. Hola Isi, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en Enlace Judío. Sí, muchas gracias Nadia por la invitación. Estoy muy emocionado de poder compartir contigo esta entrevista. La verdad Isi es que emocionados nosotros, porque empresas en México, pues hay muchísimas. Empresas como la tuya que se dedican a artículos médicos, ortopedia, etcétera, también podemos encontrar varias. Sin embargo, tu empresa Ortopedia Moskov realmente destaca por un tema muy particular, el altruismo, la responsabilidad social, el que constantemente voltean a su alrededor para detectar necesidades y mejorar un poco la vida de quienes más lo necesitan. Quisiera por favor que me platiques un poco a qué se dedica tu empresa y sobre todo, cuál es la responsabilidad social que llevan a cabo. Ok, nuestra empresa Ortopedia Moskov se dedica a proveer artículos ortopédicos a los pacientes, desde sillas de ruedas, zapato ortopédico, prótesis, plantillas ortopédicas y poder mejorar un poco la calidad de vida de nuestros pacientes, nuestros clientes, nuestros amigos. Y llamo amigos porque nosotros siempre hemos tratado de conectar con esas personas que requieren algún producto especial, a donde sabemos que en México siempre ha sido difícil conseguir esos productos. Referente al altruismo, nosotros nos enfocamos a esas personas diferentes que necesitan un producto y que es difícil encontrarlo. Hemos apoyado a un grupo que anteriormente era invisible, por ejemplo, los atletas que hacen un esfuerzo día con día para poder cumplir sus sueños. Y si nosotros podemos apoyarlos en eso y contribuir un poquito de lo que nos ha dado a nosotros, creo que podemos mejorar un poco el entorno de la sociedad en México. Platícame un poco más sobre los atletas. Ustedes han apoyado a atletas de gran rendimiento que sufren alguna discapacidad, quizá que no tienen alguna de sus extremidades. ¿Cómo se dio este vínculo y cómo los han enriquecido a ustedes como empresa esta ayuda tan importante? Nosotros siempre tratamos de apoyar a aquellas personas diferentes, aquellas personas que requieren algo. Nos hemos enfocado mucho en el tema de los atletas, pero también apoyamos a gente que tiene algún tipo de discapacidad, a gente que no puede caminar, a gente que necesita una silla de ruedas a la medida, a aquellas personas que necesitan una prótesis para desplazarse día con día. Obviamente siempre ser un deportista y ser una persona que puede poner en alto el nombre de México, pues es muy loable. Pero también es importante enfocarnos a ese tipo de personas, que simplemente el hecho de apoyar vamos a poder contribuir a que ellos estén un poco mejor. ¿Cómo nos enfocamos a los atletas? Siempre hacemos como algunas visiones en algunos lugares, algunas concentraciones y vemos aquellos atletas que todavía no han estado en el podio, pero que pueden llegar a ser. Hemos apoyado a muchos atletas, que ahorita no puedo decir los nombres, pero hemos apoyado a muchos atletas y actualmente estamos apoyando a dos atletas que están por clasificarse a París 2024, que son Michel y Nathan, de los cuales ellos están muy agradecidos, no solamente por lo que les hemos dado físicamente, sino también por el apoyo moral que les hemos dado y eso es lo que nos diferencia de otras empresas que venden cosas de ortopedia, que siempre nos hemos fijado en la inclusión, en la rehabilitación, porque tener una diferencia, como dice la palabra, nos hace ser diferentes, pero hay que apoyar a esa gente que es diferente. Sin duda, por eso estamos aquí en esta entrevista, porque no solamente Ortopedia Moskov pues vende productos, sino que hay un acercamiento con estas personas que tienen alguna discapacidad, un acercamiento que termina en vínculos, la verdad es que seguramente muy significativos para ti como persona. Por eso quisiera preguntarte por alguna experiencia, algún caso de éxito que te haya tocado ver con tus propios ojos y que realmente te haya marcado en esta experiencia y este camino. Pues he tenido muchas experiencias, pero de las que han tocado muchísimo mi corazón han sido dos personas. Un atleta que se llama Michelle, al ver que no tiene piernas y que se tiene que desplazar en una patineta, de verdad toca el corazón muy fuerte, porque sabemos que con voluntad se pueden lograr las cosas. Y el otro es un niño, Isaac, que es un niño de 7 años que tiene también hidrocefalia y tiene una discapacidad muy importante y siempre ha estado en una carriola. Nos pudimos acercar con la mamá y nos dijo es que necesito una silla de ruedas para que mi hijo se pueda desarrollar plenamente en la escuela, que pueda ser más independiente y le desarrollamos una silla de ruedas. Y solamente ver la sonrisa de Isaac y la sonrisa de Michelle nos hace sentir que vamos por buen camino, que ayudando a una persona estamos ayudando al mundo, estamos reparando el mundo, con el hecho de apoyar a una sola persona. Ahora, y si no solamente tenemos un presente maravilloso, que tiene mucho que presumir, sino la historia de Ortopedia Moscov es admirable. Otra vez volvemos a la historia de un judío migrante a México. Platícanos por favor de quién se trata. Sí, esta historia es verdaderamente mágica porque siempre recordar a estas personas que son el inicio de las empresas importantes en muchas partes del mundo, nos hacen reflexionar lo importante que es no olvidar de dónde venimos. Y justamente aquí este inmigrante ruso que salió de Rusia por persecuciones políticas, religiosas y que tuvo que huir a un país a donde no conocía, no conocía el idioma, no conocía la geografía del país, lo tuvo que aprender rápidamente. Y de ahí es a donde empieza nuestra historia, a donde podamos ser empáticos con la gente que requiere algo. Este inmigrante que llegó a México en los años 20, en los años 1925, con su familia, a donde tuvo que empezar en un mercado, y este mercado fue quemado por personas que opinaban, pensaban y creían diferente que ellos, los hizo abrirse a otros mercados, a donde pusieron la primera zapatería, y con los pocos estudios que él tenía de medicina, empezó a hacer arreglos ortopédicos como plantillas, arreglos ortopédicos, y vender alguno que otro producto ortopédico fue los inicios de nuestra empresa, que hoy en día se ocupa y se preocupa por integrar a la gente de una manera mucho más eficiente a la sociedad. Es un tema en el que hay poco conocimiento, es decir, a veces las personas creemos que solamente existen las prótesis de brazos y de piernas, sin embargo va mucho más allá. Ahora, ¿nos podrías platicar un poco sobre qué otro tipo de productos tiene una empresa como la tuya? Como tú bien mencionas, la gente solamente observa lo que son las prótesis cuando a alguien le falta una pierna, una mano, pero también hay cascos para niños que requieren la corrección del cráneo, o gente que está muy jorobada y requieren algún tipo de corsets o férulas para poder caminar, la gente que en los años 50, 60 tenía afectaciones de polio y necesitaban usar aparatos largos, aparatos cortos para poder moverse, cuando alguien tiene un emboli no puede mover las manos. Todo ese tipo de productos ortésicos y protésicos es lo que manejamos nosotros. Tenemos un área de rehabilitación muy importante a donde no solamente le fabricamos y le adaptamos la prótesis, sino también rehabilitamos a nuestros pacientes para que puedan estar seguros que van a poder usar esa prótesis. Una prótesis no solamente es adaptarla y que la empiece a usar, porque es como empezar desde cero. Cuando uno no tiene una mano, una pierna, tienes que volver a reeducar al cuerpo, a ese miembro fantasma, a usar ese producto. Y eso es lo que nosotros hacemos. Vamos agarrados de la mano con ellos para poder reintegrarlos a la sociedad en nuestros talleres. Y lo mismo a la gente que ha tenido algún problema con algún tipo de enfermedad neurológica, que queda una emboli, etcétera, que requieren férulas. Todos hemos estado muy al pendiente de la gente que requiere algún producto y los tachamos de diferentes. Yo tengo una anécdota que cuando tú llegabas hace unos años a algún centro comercial en un coche y te estacionabas en un lugar de discapacitados, el mismo policía te decía no, sí se puede estacionar ahí porque esta gente no viene. Eso es lo que nosotros hemos tratado, de hacer visibles a esa gente que era invisible, a esa gente que requiere reconocimiento, a esa gente que requiere integrarse a la sociedad y eso es lo que hacemos nosotros. Y de eso lo aprendimos de nuestro fundador, que nunca hay que dejar de atender a la gente más necesitada. Por supuesto, y convertirnos en una sociedad más empática. Ahora, tuvieron una presentación maravillosa en el Museo de Memoria y Tolerancia, en la que por suerte tuve el honor de participar. Muchísimas gracias por la invitación. Quisiera que nos cuentes un poquito en qué consistió esta presentación, qué es lo que se dio a conocer y sobre todo, por qué en el Museo de Memoria y Tolerancia. Bueno, como todos sabemos, el Museo de Memoria y Tolerancia tiene un mensaje al mundo muy importante porque es no darle la espalda a alguien que es diferente, que piensa diferente, que cree diferente, que es diferente. Y eso es lo que ha pasado alrededor de la historia con las persecuciones, no solamente a los judíos, sino también a los diferentes grupos, a los gitanos, a los gays, a las gentes que son diferentes. Por eso decidimos hacer esta presentación en este museo, porque creemos que ahí es a donde se enlaza Ortopedia Moskov con el Museo de Memoria y Tolerancia. No darle la espalda a la gente que es diferente. Esta presentación la hacemos para darle a conocer a todo México lo que hacemos, lo que podemos aportar para hacer una sociedad mucho más inclusiva y una sociedad a donde acepte a la gente que tiene alguna diferencia. Que muchas veces las diferencias pueden ser también discapacidad intelectual, que no se ven, pero también merecen respeto, al igual que una discapacidad física. Y eso es lo que nosotros queremos demostrarle a la gente, que todos podemos hacer juntos una sociedad más inclusiva. Sin duda. Y si te quiero agradecer enormemente, no la entrevista, la verdad es que mucho más que eso. Te quiero agradecer la participación, la forma de actuar que tiene tu empresa para México. Son estas empresas las que nos enriquecen como sociedad, las que provocan una población más empática hacia los que son más desfavorecidos o los que tienen algún tipo de diferencia. La gente con alguna discapacidad tiene retos por venir mucho más importantes, que sin duda vale la pena voltear a ver. Gracias por ser parte del cambio. Muchas gracias por la invitación y bueno, los invito a que todos juntos seamos parte de este cambio. Somos la primera empresa inclusive en México y creo que eso nos fortalece. Gracias. Gracias. Gracias, Isi. Cuídate mucho y hasta la próxima. Muchas gracias.